Hablamos, Gustavo, con Alejandro Bernas, el director del Fondo para el Departamento del Hemisferio Occidental. Con mucho gusto. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Estás en Washington, en Estados Unidos? Sí, exacto. Bueno. Alejandro, ¿cómo se ve, o cómo ves vos, que seguís la información, el rumbo de este gobierno y las posibilidades de que ese rumbo se traduzca? No solamente en una baja de inflación, como está sucediendo, sino en una estabilización de la economía y, eventualmente, en un crecimiento de la economía. Mira, yo creo que, obviamente, el reto que le dio el gobierno del presidente Milley era enorme. Y creo que, con todos los avances, retrocesos, etcétera, que luego vimos en estos seis meses, la economía argentina está en una posición mucho mejor, y yo te diría, de lo que muchos de nosotros anticipamos hace seis meses. La inflación está en una mejor posición. Se logró un ajuste de precios relativos muy importantes, precios públicos, tipo de cambio real, y, obviamente, un ajuste fiscal que nadie creía que iba a ser posible realizar. Y, obviamente, ya está, digamos, en vías, eventualmente, de aprobarse la ley de bases. El DNU se aprobó ya hace muchos meses, o entró en vigencia hace muchos meses. Y, bueno, en ese sentido, creo que, obviamente, la parte difícil es la recesión por la que está atravesando la economía argentina. Y yo te diría, en la medida que este acuerdo político dé lugar a la segunda fase del programa de estabilización, digamos, para la segunda mitad de este año, empezaremos a ver estabilidad en el salario real, cierta recuperación, recuperación de la producción, etcétera. Y vamos a ver, yo te diría, el principio de lo que siempre le llaman los brotes verdes, la recuperación económica, que para el año 2025 debería darse en toda su fuerza, ¿no? Pero yo creo que mucha gente lo ve así, obviamente con muchos riesgos, pero con más optimismo que hace seis meses. Alejandro, ¿puede haber en este segundo semestre una nueva línea de crédito por parte del Fondo para la Argentina, como para permitir, entre otras cosas, salir del cepo? Mira, yo creo que sí. Yo creo que también, con sus contratiempos, la relación con el Fondo y el gobierno del presidente Milley está en un momento muy bueno. Se termina el programa que el gobierno del presidente Milley, el dedo de la administración anterior, que nunca cumplió, y en esta administración, en estos seis meses, se ha sobrecumplido. Y obviamente, como ya lo ha mencionado el ministro de Economía, y se ha mencionado en muchos lados, comienza la negociación de un nuevo programa. Yo te diría que en ese sentido, los puntos álgidos de esa negociación van a ser el régimen monetario, exactamente el régimen cambiario, digamos, son ciertas dudas todavía sobre la voluntad, tal vez, de querer dolarizar o no, y también la liberación del cepo. Pero yo te diría que la comunidad internacional, al ver sobre todo reflejado una parte importante de la intención del presidente Milley en un acuerdo político más amplio, a través de la aprobación de la ley de bases, etcétera, creo que de ponerse de acuerdo en estos temas monetarios, cambiarios, y la continuidad del ajuste fiscal que se ha realizado, y la apertura de la economía, yo creo que es probable, es muy probable, que haya un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y este nuevo acuerdo, desde el punto de vista financiero, tiene que traer, obviamente, la refinanciación de las amortizaciones de los programas anteriores, y nuevos recursos para que Argentina pueda acelerar la salida del cepo, que obviamente para la salida del cepo se necesitan dos cosas, mayor credibilidad en el marco de política fiscal y monetaria, y obviamente un nivel de reservas internacionales netas más alto. Continuar con la mejora del balance del Banco Central. Claro. Alejandro Werner, la media sanción de la ley de bases, ¿es vista como si hubiera empezado otro partido distinto? ¿O son prudentes? Sobre todo la gente del fondo, porque ahí nosotros tenemos la información de que, sobre todo Guita Gopinat y otros funcionarios, yo sé que vos sos exfuncionario y que sos muy prudente para hablar de otros colegas o ex-colegas, era como fundamental e indispensable mostrar cierto consenso político para la reforma, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo creo que el argumento que hace mucha gente, de a veces criticar el ajuste fiscal, por no haber sido más fino, con bisturí, etc., es un poco no reconocer la lógica política de estos grandes ajustes. Claro. Entonces, el gobierno de mi ley, a través de licuación, motosierra, tractor, lo que quieras, pero estas cosas se hacen de esta forma, y hoy está en una posición para negociar con el establishment político, tal vez mover un poquito esto con más impuestos, con un poquito más de aumento en el gasto, en aquellos rubros donde tal vez la reducción del gasto fue exagerada, y modular, digamos, el ajuste fiscal a una posición que sea políticamente más sostenible. Entonces, eso es muy importante. Se cortó. Se cortó la comunicación, eso es muy importante. Bueno, hay una reforma estructural de apertura de la economía argentina, y que esto no esté sustentado solamente en el gran capital político que tiene el gobierno de Milet, sino en un acuerdo político más amplio, que lo hace, digamos, refuerza las expectativas de que esto sea más sostenible, aún en momentos en donde la popularidad del presidente sea más baja, ¿no? Y el fondo un poco quiere ver esa reacción, que este gran proyecto de estabilización y transformación de la economía argentina vaya más allá de la libertad de avanza, y esté sustentado en un acuerdo político un poco más amplio, y de ahí la importancia de la ley de bases. Alejandro Werner, exdirector del fondo para el departamento del hemisferio occidental, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? A ustedes, gracias por la llamada. Hasta luego.